Pecho 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 Preocupación 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Beber 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 Leer 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 Correcto 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 Cuerpo 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 Encontra 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 Hembra 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 Estudiante. 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 Pecho. Pecho. Preocupación. Preocupación. Hacia atrás. Hacia atrás. Beber. Beber. Leer. Leer. Correcto. Correcto. Cuerpo. Cuerpo. Encontra. Encontra. Hembra. Hembra. Estudiante. Estudiante. Casar. 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 Invitación. 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 gracias tío enviar 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 fortuna 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 carne de vaca 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 delfín 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 Oreja 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 Mariposa 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 Casar Casar Invitación Invitación Gracias Gracias Tío Enviar 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 Delfín Delfín Oreja 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 Mariposa 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 Nublado 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 Borrador 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 Humano 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 Almuerzo 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 Fondo 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 Sonreír 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 Guardia 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 Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Huevo 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 Saltar 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 Nublado Nublado Borrador Borrador Humano Humano Almuerzo Almuerzo Fondo Fondo Sonreír Sonreír Guardia Guardia Dedo del pie Dedo del pie Huevo 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 Saltar 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 Ropa 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 Sediento 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 Afuera 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 Cero Cerdo 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 Amor. Detener. 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 Llamada. 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 Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Prisión. 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 Escucha. 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 Ropa. Ropa. Sediento. 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 Afuera. Afuera. Cerdo. Cerdo. Amor. 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 Detener. Detener. Llamada. Oation. Diario. sin. Eirees. Elfrigo. Buen trabajo. práticas. Buen trabajo. Eso. Ol SPEAKER. Paga 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 Enfermo 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 Bonita 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 Corbata 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 Gris 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 Cuenco 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 Patata 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 Imagen 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 bueno llenar 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 paga paga enfermo enfermo bonita bonita corbata corbata gris gris cuenco cuenco patata 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 imagen imagen bueno bueno llenar llenar barbero 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 caramelo 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 vestir Vestir Sostener Sostener Agrio 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 Hombro 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 Utilizar 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 Serpiente 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 Dulce 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 Hijo 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 Barbero Barbero Caramelo 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 Vestir 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 Sostener 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 Agrio 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 Hombro 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 Utilizar 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 Serpiente 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 Dulce 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 Hijo 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 Antiguo 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 hablar 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 fumar 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 bolso 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 enorme 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 sombrero 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 pensar 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 comprar 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 escribir 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 Juntos 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 Antiguo Antiguo Hablar Hablar Fumar Fumar Bolso Enorme Enorme Sombrero Sombrero Pensar Pensar Comprar Comprar Escribir 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 Juntos Juntos Examen 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 Ladrar Ladrar Triste 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 Dibujar 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 Músculo 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 Risa 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 Empujar 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 Alegre 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 Saber Alabanza 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 Ladrar Ladrar Triste 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 Dibujar 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 Músculo 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 Alegre. Saber. Saber. Alabanza. Alabanza. Bloquear. 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 Elefante. 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 Atrás. 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 Valle. 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 Fútbol. 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 Pie. 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 Cepillo. 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 Falda. 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 Enfermos. 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 Presente. 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 Bloquear. Bloquear. Elefante. Elefante. Atrás. 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 Valle. Valle. Fútbol. 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 Pie. Cepillo. Cepillo. Falda. 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 Enfermos. Enfermos. Presente. Presente. Azúcar. 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 Crecer. 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 Captura. 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 CAPTURA DIFÍCIL 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 GOLPEAR 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 PIERNA 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 AMBOS 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 FEO 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 EFECTIVO 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 AMARGO 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 Crecer. Captura. Captura. Difícil. Difícil. Golpear. Golpear. Pierna. Golpear. Pierna. Ambos. Ambos. Feo. Feo. Efectivo. Efectivo. Amargo. Amargo. Águila. 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 Punto. 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 Permanecer. 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 Brazo. 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 Gen. 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 Fuerte. 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 Solo Delgado 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 Costoso 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 Águila Águila Punto Punto Permanecer Permanecer Brazo Brazo Gen Gen Fuerte Fuerte Jumpan Jumpan Solo Solo Delgado Delgado Costoso Costoso Encontro Encontrar 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 Comida 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 jardín 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 redondo 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 pasar 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 negro mantener mantener silla 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 comida comida jardín 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 redondo redondo pasar paso pasar, giro, giro, negro, negro, león, león, mantener, mantener, silla, silla, lección, 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 morir, 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 cocinar, caminar, 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 caminar. caminar débiles debiles 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 detrás 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 claro 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 recoger 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 enojado 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 temprano 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 lección lección morir morir cocinar 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 caminar 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 debiles 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 detrás 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 recoger 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 enojado enojado temprano 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 cuaderno 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 encuentro y caminar usted co picar valiente 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 poner 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 conducir 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 ayuda 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 familia 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 cuaderno cuaderno odio odio responder anillo anillo picar picar valiente 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 poner 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 conducir 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 ayuda ayuda ayud estudiar 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 Conejo 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 Escenario 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 Cambio 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 Hacer 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 Ir 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 Alegría 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 Deporte 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 Fresco 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 Estar 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 Estudiar Estudiar Conejo Conejo Escenario Escenario Cambio Cambio Hacer Hacer Ir Alegría 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 Deporte Deporte Fresco Fresco Estar Estar Vegetal 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 Otoño 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 Rodilla 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 Mojado 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 Chaqueta 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 Cázar 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 Puntuación 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 Hornear 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 Cara 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 Tortuga 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 Vegetal Vegetal Otoño Otoño Rodilla 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 Mojado Mojado Chaqueta 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 Cazar 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 Puntuación 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 Cara 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 Tortuga 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 Hamba Sangre 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 Mira 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 Pareja 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 Pantalones 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 Regla 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 Joven 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 Marrón 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 Hueso 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 Flor 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 Hija Hueso 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 Sea Sangre. Sangre. Mira. Mira. Pareja. Pareja. Pantalones. Pantalones. Regla. Regla. Joven. Joven. Marrón. Marrón. Hueso. Hueso. Flor. Flor. Hija. Hija. Leche. 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 Soplo Cena Paso Paso Malo 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 Piso 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Jalar 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 Ahora 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 Leche 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 Soplo Soplo Piso Cena Cena Paso 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 Malo Malo Paso Piso 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 jugar ahora ahora tenis 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 piensa pimienta 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 entender 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 Rápido 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 Terminar 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 Votar 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 Amigo 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 Piel 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 Grande 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 Contar 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 Tenis Tenis Pimienta 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 Entender 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 Rápido Rápido Adicional Intender Enger Quinter Orla Mej Piel Piel Grande Grande Contar Contar Cambiar 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 Bomba 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 Grueso 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 Dar 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 Pollo 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 Completo 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 igious advisor Quero Me Quero Paraná Quero 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 Costa. Tijeras. 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 Trabajo. 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 Cambiar. Cambiar. Bomba. Bomba. Grueso. Grueso. Dar. Dar. Pollo. Pollo. Completo. Completo. Querido. Querido. Costa. Costa. Tijeras. Tijeras. Trabajo. 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 Pequeña. 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 Querer. 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 Necesitar Torre Torre Esperanza 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 Voleibol 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 Solo Solo Salvaje 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 Pequeña Pequeña Querer Querer Loco Loco Necesitar Necesitar Torre 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 Esperanza 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 Voleibol 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 Solo 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 Disfrutar 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 Salvaje 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 Nariz 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 Comprobar 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 Correo, correo, reloj, 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 pulgar, pulgar. Después, 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 después. Aprender. Codo. 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 Movimiento. 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 Fábrica. 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 Nariz. Nariz. Comprobar. Comprobar. Correo. 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 Reloj. Reloj. Pulgar. 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 Después. Después. Aprender. 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 Codo. 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 Fábrica. Fábrica. Tía. 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 volar gimnasio gimnasio héroe héroe decir decir barato 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 lento 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 lavar tía tía volar volar gimnasio gimnasio héroe héroe decir decir hormiga hormiga barata 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 lento 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 fácil 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 lavar lavar tomar 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 abuelo 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 cocina 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 ratón ratón mentira 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 boca rana 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 pintar 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 mensaje 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 tomar tomar abuelo abuelo cocina 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 ratón 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 mentira mentira boca 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 rana 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 pintar pintar mensaje 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 caballo 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 sentar 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 Sucio. Gato. 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 Plato. 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 Vender. 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 Cuchillo. 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 Gervir. 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 Tenedor. 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 A través de. 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 Caballo. Caballo. Sentar. Sentar. Sucio. Sucio. Gato. Gato. Plato. Plato. Vender. Vender. Cuchillo. Cuchillo. Hervir. Hervir. Tenedor. Tenedor. A través de. A través de. Llevar. 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 Guisante. 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 Ventoso. 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 Clima Ojo 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 Corres 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 Madre 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Viaje 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 Limpiar 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 Llevar Llevar Guisante Guisante Ventoso Ventoso Clima Clima Ojo Ojo Correr Correr Madre 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 Pedir prestado Pedir prestado Viaje 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 Limpiar 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 Dentista 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 Descanso 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 Oficial 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 Novela 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 Agujero 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 Alto 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 Pez 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 Profesor 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 Abajo 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 Bosque 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 Dentista 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 Descanso 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 Oficial 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 Novela 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 Agujero 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 Algo 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 Pace Pocaretario Algo Algo Pace Pez abajo bosque bosque sueño 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 vaca 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 cerdo 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 nadar 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 lápiz 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 acuñar 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 vivir 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 manzana 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 Mermelada 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 Sueño Sueño Vaca Vaca Cerdo Cerdo Nadar Nadar Lápiz Acuñar Acuñar Excusa Excusa Vivir Vivir Manzana Manzana Mermelada 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 Agua 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 Gritar 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 Arroz 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 Llegar 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 Mano 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 Temor 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 Temor. Diente. 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 Oso. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Ausente. 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 Agua. Agua. Gritar. 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 Arroz. Arroz. Llegar. Llegar. Mano. Mano. Temor. Temor. Diente. 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 Oso. Oso. Antes de. Antes de. Ausente. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Sobrino. 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 V. Alrededor. 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 Verde 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 Visitar 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 Obtener 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 Muy 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 Pato 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 Sandwich 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 Victoria Me gusta Sobrino Sobrino Alrededor Alrededor Verde Verde Visitar Visitar Obtener Obtener Muy Muy Pato Sandwich Sandwich Victoria Puente 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 Enseñar 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 Bajo 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 Bicicleta 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 Llorar Espectáculo 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 Guay 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 Zorro 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 Abuela 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 Puerta 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 Puente Puente Enseñar 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 Bajo Bajo Bicicleta 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 Llorar Llorar Espectáculo 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 Guay 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 Zorro 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 Abuela 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 Puerta 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 Púrpura 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 Largo 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 Seco 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 Cometa 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 Dedo 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 Amarillo 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 Por 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 Secreto 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 Escritorio 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 Camisa 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 Púrpura Púrpura Largo 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 Seco 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 Cometa 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 Dedo 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 Amarillo 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 Por 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 Secreto 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 Seco Secreto comer cuello 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 desayuno 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 seguir 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 perder 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 corto 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 estómago 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 pegamento 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 viva 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 caliente 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 comer comer cuello 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 desayuno 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 seguir 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 perder 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 corto 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 estómago 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 pegamento 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 viva 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 caliente 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 pobre pobre cabra cabra danza 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 frío 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 dormir 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 botas 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 matar 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 pedir 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 genial 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 orgullo 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 pobre Pobre Cabra Cabra Danza Danza Frío Frío Dormir Botas Matar Pedir Pedir Genial Genial Orgullo Orgullo Tener 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 Ver Bombero 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 libro 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 cortar 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 tiza 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 padre 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 Padre, padre, hambriento, 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 hambriento. Tratar Canta 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 Tener Tener Ver Ver Bombero Bombero Libro Libro Cortar 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 Tiza Tiza Padre 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 Hambriento Hambriento Canto Tratar 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 Canta 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 Sobra 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 Perten T bater sobrina ven 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 perro perro programar 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 Programar. Espere. 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 Memoria. 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 Freír. 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 Azul. 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 Jefe. 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 Enfermera. 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 Sobrina. Sobrina. Ven. Ven. Perro. 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 Programar. Programar. Espere. Espere. Memoria. 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 Freír. Freír. Azul. Azul. Jefe. 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 Enfermera. Enfermera. ¡Gracias!